Crear una cuenta y utilizar uno de los exchanges con más liquidez en el mercado puede parecer algo complicado. Sin embargo, en este video te voy a guiar para que aprendas a crear tu cuenta en Bitfinex, que aprendas a configurar la seguridad, vamos a dar un recorrido por el menú principal y además te muestro el paso a paso para depositar y retirar bitcoins utilizando Lightning Network. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más sobre Bitcoin te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link de referido de la página oficial de Bitfinex. Este video es sponsorizado por Bitfinex. De todas formas, te aclaro que no hubo ninguna revisión del guión y todo lo que digo a continuación es en base a mi investigación y no ha habido ningún tipo de edición por parte del equipo de Bitfinex. Aquí abajo puedes acceder directamente a las secciones del video que más valor te agreguen en este momento. Comencemos con el registro en Bitfinex. Para crear una cuenta en Bitfinex, lo que tienes que hacer es ir a bitfinex.com o al link que te dejo aquí abajo en la descripción. Una vez que ingresaste a bitfinex.com, te aparece esta página, donde tienes diferentes opciones. Aquí está la opción de sign up o la de ver una demo. Y en el caso en el cual te aparezca que la información está en inglés, lo que puedes hacer es ir a la parte superior derecha, aquí, y seleccionar la opción de español. Una vez que ya está en español, entonces el próximo paso para registrarte es hacer clic en registrarse. Aquí va a ser necesario de que introduzca tu nombre, luego introduzco el correo electrónico y luego una contraseña. Como siempre, te recomiendo que utilices un administrador de contraseñas para poder crear una contraseña robusta. Y aquí pones el país de residencia. Luego, aquí abajo puedes seleccionar si quieres que te manden algún tipo de información de marketing, en este caso no lo voy a seleccionar, y doy clic en registrarse. Aquí lo que nos dice es que utiliza Google Authenticator para proteger la cuenta. En este caso, lo que te recomiendo es que sigas esta recomendación y que descargues la aplicación de Google Authenticator para luego poder implementar el doble factor de autenticación o 2FA. Entonces seleccionas continuar y aquí nos da directamente el código QR para que escaneemos con nuestro teléfono celular. Entonces ahora lo que voy a hacer es ingresar a la aplicación de Google Authenticator que tengo en mi teléfono celular, agregar más y luego escanear el código QR que está aquí. Con esto me va a dar un número y luego ese número lo voy a poner en este casillero que está aquí. Y le doy clic en activar. Listo, la instalación ya ha sido completada. Luego seleccionas continuar. Nos avisa que tenemos que revisar nuestro email, así que vamos a nuestro email, lo actualizamos y aquí nos aparece verificar la dirección de email. Luego le doy confirmar dirección de email. Listo, ya tenemos todo para comenzar y le damos clic en iniciar sesión. Aquí nos pide nuevamente que ingresemos el email y la contraseña. Y luego nos pide que ingresemos el token del doble factor de autenticación que acabamos de configurar. Y listo, ya tenemos creada nuestra cuenta. A continuación nos pide que aceptemos los términos y condiciones, así que puedes leer tranquilamente en la comodidad de tu casa. Al final seleccionas si acepto y enviar. Listo, aquí ya tenemos nuestra cuenta creada dentro de Bitfinex. Hagamos ahora un recorrido por el menú de navegación superior. En la parte superior izquierda tenemos la primera opción que es la de hacer trading. Esta opción para hacer trading nos permite acceder al cuadro principal y más importante donde puedes elegir las diferentes criptomonedas y los diferentes pares que quieres ver en trading. Luego está la opción de derivados que te permite poder hacer operaciones un poco más avanzadas y apalancadas. Y esto está reservado principalmente para aquellos traders que son más profesionales o que tienen más experiencia y quieren correr un poco más de riesgo. También la otra opción que aparece es la de financiamiento, que te permite la opción de financiarte, es decir, pedir prestado criptomonedas o también lo que puedes hacer es prestar tu criptomoneda y ganar un interés a cambio de ello. Dejame un comentario acá abajo si te interesa que ahonde un poco más en el funcionamiento más detallado de estas opciones de financiamiento. El próximo punto es de Securities, si quieres tradear Securities. Luego está el OTC o Over the Counter que básicamente significa es un espacio para poder operar con grandes cantidades de criptomonedas y que de esta forma no aparecen en el order book dentro del exchange, por lo cual no se genera ninguna barrera o un cambio muy abrupto en el precio. La otra opción que aparece es la de más y en el cual aparecen las opciones como por ejemplo la de el token de Bitfinex que se llama Leo. También está la tabla de clasificación de los diferentes operadores, los diferentes traders. Luego está la información sobre el programa de afiliación Shopping utilizando Bitrefill. Vamos a andar un poquitito más en esto porque te quiero mostrar cómo funciona Bitrefill dentro de Bitfinex. Si quieres saber más sobre qué es Bitrefill te invito a que veas el vídeo en el cual hice una compra en Amazon utilizando Bitrefill y pagando con Bitcoins. Así que selecciono la opción de Shopping con Bitrefill y aquí nos aparece directamente en bebida la página de Bitrefill. Por alguna razón que desconozco no aparecen las imágenes aquí pero bueno es seguramente algún error o algún filtro que genera Bitrefill cuando muestra esta pantalla, perdón, que lo genera Bitfinex cuando muestra Bitrefill. En la página de Bitrefill funciona perfectamente y se ven todas las imágenes. Así que esto es cómo se ve el Bitrefill y puedes integrar y operar fácilmente ambos servicios. Luego está la opción de Lightning Network que básicamente lo que te permite es que te conectes, al nodo de Bitfinex utilizando esta información. Continuemos con más opciones, vamos a ir a la opción de Trading, así nos queda la imagen principal y la más importante. Aquí arriba tenemos lo que es la cartera o la wallet y podemos hacer un depósito, un retiro, podemos ver las diferentes carteras que tenemos y a su vez reportes. Esto lo vamos a ver más adelante, te lo voy a mostrar cuando haga un depósito y retiro utilizando Bitcoin en Lightning Network. Aquí luego hay un buscador que puede buscar algún término en particular que no sepas, o que quieras aprender más, así que este buscador es muy fácil y está muy accesible para que puedas buscar la información. Luego está la opción de diseño personalizado. En este caso voy a seleccionar la opción de diseño personalizado y aquí te permite cambiar las posiciones de los paneles. Entonces, por ejemplo, puedes cambiar una posición para tu lado o no y volver. La verdad está muy buena esta opción si te interesa cambiar y customizar la visualización de la información. Vamos a deshabilitarlo y volvemos al menu. Luego está la opción de Big Phoenix Pools y Big Phoenix Pools lo que hace es mostrarte este recuadro que está aquí con información. Acá, por ejemplo, si seleccionas todo, te aparece información proveniente de diferentes fuentes, pueden ser usuarios dentro de las plataformas. O también, en este caso, estamos viendo un tweet de Wade Alert que informa sobre diferentes temas que van apareciendo, diferentes movimientos en particular. Y así puedes acceder a un montón de información que se ha emitido en los últimos minutos. Luego está la opción de servicios de terceros, como por ejemplo, BlockBerry, Sentiment, Big Refill, Order y tarjetas de pago. Luego está la campanita que nos indica cuáles son las últimas notificaciones que tenemos. En este caso no la tenemos ninguna, así que no vemos nada aquí. Luego está la opción de ayuda, que es en donde puedes ver un tour. Puedes hacer un tour, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tour de bienvenida. Y aquí te va mostrando cuáles son las diferentes secciones para que puedas aprender más sobre cómo utilizar esta herramienta. Vamos a terminar el tour. Y luego está el centro de soporte, que te da una página diferente. Y aquí puedes cargar el ticket sobre el tema en particular que quieres solucionar. Luego está la opción de cuentas y aquí puedes tener tu cuenta con información sobre las funciones, financiamientos, etc. Luego está la opción de sub cuentas y la opción de sub cuentas es interesante esta opción porque te permite crear diferentes cuentas dentro de tu cuenta principal. Y esto se suele utilizar para aquellas traders que quieren por ahí correr más riesgo con algunos montos. Entonces crean una cuenta que sea utilizada para correr más riesgos o para menos riesgos. Y así de esa forma no tienes todos los fondos dentro de la misma cuenta, sino que las seleccionas y las guardas en cuentas o sub cuentas diferentes. Luego tenemos la opción de seguridad. Y aquí tenemos, como ya hicimos, habilitamos el factor de dos pasos. Luego puedes configurar el cifrado del correo electrónico. También lo que puedes hacer es ajustar la configuración de la sesión. Luego puedes crear una lista blanca de direcciones de retiro. Es decir, que tú colocas las direcciones a las cuales tú quieres recibir los bitcoins. De esta forma, si alguien entra a tu cuenta y quiere enviarse sus bitcoins o sus criptomonedas a su propia billetera, si tú ya creas una lista blanca, esa persona no va a poder enviarla porque esa dirección no está dentro de la lista de las direcciones que tú ya seteaste aquí en la sección de seguridad. Y luego la configuración de retiros de fondos. Si quieres bloquear los retiros durante 24 horas o verificar una modificación o el monitoreo del retiro de la dirección. Otra opción interesante es que también tiene la opción de una API. Entonces, en las claves de API puedes aquí en esta sección buscar las APIs para poder conectar tu cuenta de Bitfinex con otros servicios. Por ejemplo, como Atani, que es un servicio que te permite interconectar múltiples exchanges dentro de un solo lugar. Hice un video sobre Atani, así que te lo comparto para que si estás interesado en esta opción, que es un integrador de exchanges, puedas aprender a utilizarla. Ahora que ya tienes tu cuenta y sabes navegar dentro de la página, te preguntarás, ¿cómo puedo depositar Bitcoin usando Lightning Network? Bien, eso es lo que vamos a ver en el próximo punto. Pero antes de continuar, aprovecho para decirte que si quieres aprender más sobre Bitcoin, te invito a visitar btcnespanol.com, donde te podrás suscribir al newsletter con el que recibirás una dosis de conocimiento que seguramente te va a agregar valor. Ahora sí, veamos cómo hacer un depósito de Bitcoin utilizando Lightning Network. Para depositar utilizando Lightning Network, lo que tienes que hacer es ir a la cartera, aquí en el menú superior, y luego ir a la opción de depósito. Aquí accedemos a una sección en la cual se cargan las diferentes opciones que hay de depósito. Ya recuerda que si quieres depositar alguna de estas monedas fiat, o sea, euro, yenes, libras y carlinas, dólares, el mínimo, el monto mínimo para el envío, tanto para el depósito como para el retiro, es de 10.000 dólares. Así que es una cifra que está naturalmente pensada para los traders profesionales. Así que no está pensada lamentablemente para usuarios, no sé si lamentablemente, pero quizás lo hicieron adrede, pero es una limitante para aquellos que quieren hacer trading con menores montos. Pero lo que sí puedes hacer con cualquier cantidad de montos, cualquier cantidad de dinero, es depositar criptomonedas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, depositando Bitcoins utilizando Lightning Network. Entonces, ahora vamos a buscar la opción de Lightning Network. Y aquí aparece la opción de Bitcoin, Lightning Network. En este caso, tenemos que ingresar cuál va a ser el monto. Vamos a ingresar, por ejemplo, 46 dólares en BTC, equivalentes a la tasa de obra. Y la cartera va a ser la cartera del exchange. Esto es muy importante que sepas porque puede haber que hayan otras carteras dentro de Bitfinex. Y aquí genero la factura, haciendo clic en generar factura. En mi celular, yo ya tengo la billetera de Moon. Genero la factura. Me aparece el código QR para hacer el depósito. Dentro de Moon selecciono enviar. Escaneo el código QR. Se cargan los detalles. Me aparece el detalle. Voy a enviar 200.000 SATs con una comisión de 172 SATs. Y le hago clic en enviar. Esperamos unos segundos. Y ahí se envió. New pending deposit detected. Así que ahora voy a mi cartera. Aquí selecciono cartera. Luego carteras. Y aquí me aparece que ya dentro de mi cartera están los fondos de Lightning Network. Así de fácil es para depositar Bitcoins utilizando Lightning Network dentro de Bitfinex. Pero antes de continuar, te quiero hacer dos comentarios sobre esta pantalla que estamos viendo aquí. Aquí nos aparece la opción de conversión de monedas. Que ahora te la voy a mostrar. Con lo cual lo voy a cerrar. Así nos queda más simple este cuadro. Que es la B transferencia rápida. Esto lo que nos permite es poder transferir criptomoneda de una billetera a otra. En este caso, por ejemplo, quiero depositar. Quiero enviar 0.001. Y voy a enviar una moneda que es Bitcoin utilizando Lightning Network. Y voy a seleccionar la billetera de la cual está actualmente. Que esta es la billetera del exchange. ¿Sí? Como verás aquí dentro de, para una criptomoneda, está la billetera del exchange. Está la billetera de margen. Está la billetera de financiamiento. Y el aumento de capital. Que es un cálculo que calcula. Pero Bitfinex maneja estas tres billeteras. Exchange, margen y financiamiento. De esta forma, lo que tú puedes hacer es administrar y enviar, por ejemplo. En este caso, enviar lo que tienes en el exchange. Mandarlo a la billetera de financiamiento. Que es lo que voy a hacer a continuación. Voy a mandar 0.001 Bitcoin dentro de Lightning Network. Voy a enviarlo desde el exchange, que es donde están actualmente. A la de financiamiento. Y luego seleccionas transferir. La otra opción es la opción de conversión de monedas. Entonces, en este caso, si quieres convertir de Bitcoin Lightning Network a Bitcoin. Lo que puedes hacer es seleccionar 0.001. Quiero convertir de Bitcoin Lightning Network, que es lo único que tengo en este momento, a Bitcoin. Es la única opción que me da. Y luego de la cartera del exchange a la cartera del exchange de Bitcoin. Entonces seleccionas luego convertir. Y listo. Aquí abajo nos aparece el activo de Bitcoin con el exchange. Teniendo 0.01, que es lo que acabamos de convertir. Si lo quiero volver a convertir. Entonces ahora selecciono Bitcoin. a Lightning Network 0.01 del exchange, que es lo que tengo aquí. Al exchange dentro de Lightning Network. Y le doy clic en convertir. Veamos ahora cómo hacemos para poder retirar Bitcoins. En este caso ya convertimos 0.001 Bitcoin de Lightning Network. Y lo convertimos a Bitcoin on-chain. Es decir, la blockchain de Bitcoin. Ahora lo que vamos a hacer es retirar estos Bitcoins que están en la blockchain de Bitcoin. Guardados dentro de Bitfinex. Y vamos a retirarlos. Entonces para retirarlos. Selecciona cartera. Retiro. Y aquí nos aparecen estas únicas dos opciones. Que son las carteras que tienen fondos. La de Bitcoin y la de Bitcoin utilizando Lightning Network. Selecciono la opción de Bitcoin en este caso. Vamos a pegar cuál es la dirección hacia la cual nosotros queremos enviar estos Bitcoins. Entonces para esto. Voy a la billetera de Moon Wallet. Selecciono recibir. Aquí nos aparece la dirección. Selecciono copiar. Luego la pego aquí. El monto. En este caso. Selecciono 0.001. Desde la cartera del exchange. Y la comisión es 0.0004. Tomar comisión del monto. Y luego seleccionas. He leído y entendido y estoy de acuerdo con las condiciones. Naturalmente. Este monto de la comisión. Es un poco alto para lo que estamos mandando en esta demo. Pero bueno. Es para que lo tengas en cuenta. Que este retiro es de 0.0004 BTC. Entonces. Luego. Doy clic en seleccionar retiro. Aquí nos pide la autenticación del doble factor. Que ya lo configuramos al comienzo del video. Y aquí introduzco los números. Y aquí ingresas los datos. Confirmar autentic. Revisas tu correo electrónico. Para aprobar el retiro. Entonces. Voy a mi email. Y aquí aparece. Action. Escuela. Aprobar. O cancelar. Luego. Nos dice. Cuál es el detalle. El monto que vamos a recibir. Que es. 0.0006. Porque nos descuentan. El 0.0004. Y luego seleccionas. Aprobar. Y listo. El retiro. Ha sido aprobado. Consulta tu correo electrónico. Para obtener los detalles. Recuerda. Que en la descripción. Te dejo el link de referido. Para más información. Y si decides crear tu usuario con ese link. Me ayudas a seguir creando contenido de calidad. ¿Qué opinas de este tutorial de Bitfinex? ¿Te quedó alguna consulta? Bien. Dejame tu comentario. Acá abajo. Y si en este video. Aprendiste algo nuevo. Recuerda. De dejarme un like. En el video. A tu izquierda. Te comparto. El video. De las 10 cosas. Que tienes que saber. De Bitfinex. Y en el video. Aquí a tu derecha. La playlist. Con todos los videos de los exchange. Que he hecho. Hasta el momento. Nos vemos la próxima.